Y vos, y vos Siempre se en el cuerpo de sangre De que yo no me quiera parar Volviendo a tu barra atrás Y esta noche nos van a olvidar Y vos entraste a llorar No quiero de una canción llorarte Volviendo a tu mente porque me vengan No quiero ni en fotos encontrarte Y después siempre me abandonaste No quiero sentirte por la canción No quiero nada que me recordarte No quiero tinta para siempre Y no quiero tiempo para amarte Y vos, y vos Sin ser culpable De que ya no me quiera más Portando a cuban rotas Y esta noche nos paró de brindar Y vos estás tan sola Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y pido a Dios que no vuelva más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!